... instaladas, que todo está en paz, no ha habido un solo incidente hasta este momento, de tal manera que nosotros esperamos que las pruebas continúen así, y yo espero que termine la elección en las mismas condiciones en que está transcurriendo. Yo creo que el hecho de que la elección en Tisla se desarrolle en buenos términos, de que salga bien, que la gente salga a votar independientemente del resultado, que deberá ser, por supuesto, la expresión mayoritaria de la ciudadanía, yo creo que va a ser un buen mensaje para todo Guerrero y para todo el país, de que Tisla, que ha sido un lugar emblemático en los últimos tiempos, pueda desarrollarse en paz una elección que se ha venido observando como complicada, difícil, pero si al final de cuentas la ciudadanía acude a votar y las autoridades hacen todo lo necesario para que la elección tenga lo necesario, mesas de casillas que están instaladas, las 53 casillas completas, están todos los funcionarios de casillas, y hay gente formada en las colas para votar, yo creo que es un buen mensaje, ojalá se mantenga así, y yo espero que eso también sirva para mandar un mensaje correcto, bueno, positivo en estos tiempos, que necesitamos, por supuesto, que en Guerrero exista, pues la idea de que queremos transformarnos, queremos cambiar. Si nuevamente atacaron a dos integrantes de Don Poe, ya es un dos atentados muy cercanos, ¿cuál es su opinión? Pues que siempre es muy lamentable cualquier circunstancia que le suceda a un ser humano, un guerrerense, yo lo lamento mucho, pues tendría que hacerse una investigación, qué es lo que sucedió, y entonces yo creo que tiene que hacerse la investigación. Señor, con respecto a lo que ocurrió con el alcalde de Ciudad de Altamirano, ¿ya tiene algún reporte de que este haya dejado el cargo? ¿Qué dicen que lo dejó a la dirigencia nacional del PRDS? Nosotros no hemos tenido ningún contacto con el alcalde, hace algunos días que tuvimos reunión con todos los presidentes municipales, él me hizo un planteamiento de ser escuchado, le di una hora para verme en mi oficina, él no llegó, no conozco más, solamente lo que leí. ¿Pero está ahí localizable o no solamente no ha tenido contacto con él? No, no he tenido yo contacto con él, entiendo que él está en manos de su partido y yo soy muy respetuoso. Oye, le haría un llamado para que denuncie esta situación, para que realmente verifique si realmente va a dejar el...